La logística en Colombia vivió un día histórico, con la primera operación multimodal en el país para la exportación de aguacate haz. Por primera vez se integraron diferentes modos de transporte para exportar productos perecederos con los mayores estándares de seguridad y calidad. OPL, líder en servicios logísticos, unió fuerzas con Maersk y Brun Logistics para transportar en un avanzado contenedor de atmósfera controlada a través de su flota de camiones a gas amigables con el medio ambiente, luego en tren y finalmente en barco, una carga de aguacate haz desde la Dorada Caldas hasta Rotterdam, en Holanda. Con este hito en la historia de la logística colombiana, OPL revela un gran potencial en la construcción e implementación de modelos operativos intermodales que vinculen camión, río, tren y ocean freight como una alternativa brillante para las exportaciones del país.